Oye, tú, sí, sí, tú, tú, vos, ¿estás listo para tener una experiencia totalmente única en YouTube? Vamos a jugar a un juego, un juego que tiene 10 niveles, juego interactivo. Te reto, ella te reta. ¿Estás listo? Pues vamos allá. Y por cierto, me llamo Juan Solcina, ella es Carabanchel, y te damos la bienvenida a Karma Guitar. ¡Namasté, guitarrista! ¡Namasté, ukeletista! ¡Namasté, bajista! ¡Teclista! ¡Seas elista que seas, te doy la bienvenida! Y vamos a empezar a jugar a este juego interactivo, experiencia totalmente única en YouTube, el Tito Juancho se lo ha currado. Y bueno, antes de empezar a jugar, te explico brevemente en qué consiste el juego. Fijaros, yo voy a ir tocando canciones. Por ejemplo, si yo me pongo a tocar... Bueno, imaginaros que toco toda la canción. Pues justo cuando termino la canción, aparecerán cuatro pantallitas como estas. Y vosotros tendréis que elegir la opción que creáis que sea la acertada. Por ejemplo, en este caso, si en esta canción contestáis cualquiera de las opciones que no sea Bela Chao, quedaréis directamente eliminados. Y os aparecerá un vídeo, probablemente, donde os... Os indique que os habéis equivocado. ¿Y qué ocurre si aciertas? Pues que pasarás al siguiente nivel. Te cuento que hay hasta 10 niveles. A ver hasta dónde eres capaz de llegar. Y no podemos comenzar sin antes recordarte que tienes disponibles todos mis cursos de guitarra y de ukelele. Cursos con sus tutoriales exclusivos, con sus cancioneros, con sus manuales... Tenéis todo lo necesario para disfrutar de vuestro instrumento. Si te interesa cualquiera de mis cursos, no tienes más que escribirme a karmaguitarra.gmail.com En la descripción del vídeo te dejo más info. Y ahora sí, ya comenzamos. Nivel 1. Allá va la pregunta. ¿Quién es el autor de esta archiconocida pieza musical universal en todo el mundo? ¿Acaso será Mozart? ¿Acaso será Vivaldi? ¿Acaso será Beethoven? O quizás sea Albinoni. Elige la respuesta correcta de entre estos cuatro cuadrados.